aquí tienen gracias como si solo fuera por dinero como si todo fuera mi culpa no podía dejar a Selenia, si iba a morir, si lo hacía ¿por qué nadie más lo entiende? ¿qué importa? siempre es lo mismo mírame, me he quedado en la vil calle no tengo absolutamente nada no te preocupes por eso ahí está mi casa, lo sabes bien no sé, Iván, gracias gracias por tu ayuda Selenia ya no quiere volver a verme eso es bueno ya no pienses que se morirá si la dejas ella te dejó ¿qué? estaba enferma, por eso no la dejabas entiendo pero ahora se acabó ya tampoco tienes la deuda puedes empezar de nuevo Iván, yo amo a... Ismael pórtate como hombre admite que no puedes dejar esa vida cuidado, Iván fíjate de lo que me acusas no me digas que no te disgustabas, Serrico sea honesto no te mentiré soy humano a quien no le gusta bien, eso es lo que quería oír pero esa no es la razón no has entendido ahora quieres volver con Sara ya no puedo volver con Sara le dije que amaba a Selenia y que no quería volver con ella así que lo haría si no le hubieras dicho eso Sara siempre está en negación seguro volvería contigo ¿qué intentas decir, Iván? cuidado con lo que hablas ¿miento, Ismael? admítelo siempre piensas en Sara como opción no, Iván, no yo dejé a Sara quiero olvidarla mejor solo hazlo no pienses siquiera en ella déjala tranquila ya no juegues más, Ismael no debiste meterte en esto todo esto es tu error pero ya lo hice ¿y ahora qué? ¿qué va a pasar conmigo? ruega porque Selenia te perdone ¿qué más puedes hacer? si eso funcionara dime la verdad, Ismael ¿te casaste por dinero? al principio sí pero después me enamoré, Selenia te enamoraste después al principio me mentiste pero me enamoré y aún te amo y dime ¿por qué me llamaste? Oscar quiere verte Oscar ¿para qué quiere verme? quiere decirte algo importante te envió un mensaje ¿contigo? sí, con los oficiales quiere que retire los cargos tal vez me dijo que te diría el conflicto que tiene contigo y tu familia ¿por qué? no lo sé eso me dijo ¿por qué te emociona oírlo? quiero saber tiene que haber una razón todo esto es culpa de Oscar tal vez me dirá por qué lo hizo ¿podemos ir a verlo, Iván? ¿qué hora es? tal vez pueda intentarlo haré una llamada ¿por qué te emociona oírlo? ¿por qué te emociona oírlo? ¿por qué te emociona oírlo?